Gracias por el contacto, el coordinador nacional de Primero Justicia, Julio Borges, informó que este 31 de mayo, la mesa de la Unidad Democrática se reunirá con representantes del Consejo Nacional Electoral para exigirles que publique los puntos para la verificación de las firmas para activar el referendo revocatorio presidencial. Veamos. Mira, el próximo martes hay una reunión de la Unidad Democrática con la rectora del CNE. Ese día, ese mismo día, que es el 31 de mayo, tiene que haber una respuesta muy clara de cuándo y dónde todos los venezolanos que firmaron pueden ir a verificar su huella digital. Ese proceso, que ya el CNE lo ha estirado con alcabalas y con burocracia, que no están en ningún reglamento ni nada, comienza el 2 de junio, que es el próximo jueves. De manera que desde acá, advertimos que el próximo martes que tenemos la reunión con el CNE, tenemos que tener de manera clara los puntos en los cuales, a partir del 2 de junio, las personas van a verificar su firma y a partir de allí viene el proceso más importante y definitivo, que es el proceso en el cual el 20% de las personas accionan el referendo revocatorio y tenemos este año el referendo revocatorio. No hay manera que ese proceso no se dé, no solamente porque lo quieren los venezolanos, sino porque sobra el tiempo y porque la crisis, la única solución que puede tener, es que cada venezolano opine como venezolano dueño de la democracia, cuál es el futuro que quiere para el país.